Bueno, y así se ven los caminos que elegimos para hacer nuestro viaje en bicicleta. Este camino une Rafaela con Presidenta Roca, que es el primer pueblito que vamos a cruzar en esta travesía hacia San Marcos Sierras, a ver si podemos ayudar a apagar el incenio forestal que hay allá, sufriendo el monte. Miren, en cualquier lugar hay un lugar para dormir. Hermoso, yo ahí me meto. Yo me meto. Bueno, si no encuentro mejores, por supuesto, ¿no? Pero miren este bosquecito. También armaría la carpa acá. Salía hace poquito, pero si tuviese sueño y estuviese cansado, estaría tirado ahí, tomando un cafecito, disfrutando del día hermoso que hace. Bueno, y por supuesto, la parada obligatoria de descanso en el cementerio de Presidenta Roca. Me animo a decir que es uno de los más hermosos de la provincia de Santa Fe. Realmente, por una cuestión de las construcciones que tiene. 1916, Leo. Increíble. Increíble. Pero hay una que nos llama la atención a todos los ciclistas, creo. ¡Wow! ¿Qué es esta? Increíble. Una belleza de cementerio. Lo he visitado varias veces. Y lo veo siempre igual. Hermoso. Por favor. ¡Qué belleza! Así que nada, quería mostrarles estas paradas que son más técnicas en realidad que otra cosa. Por una cuestión de que me gusta la fotografía. Por otra cuestión de que generalmente encontramos baños. Ahí está el baño. En los cementerios. A veces agua potable, muy pocas veces. Y algún que otro refugio. Contra la lluvia, viento, etcétera, etcétera. Es una parada para reponer energías. Y distenderse un rato antes de seguir camino. Así que allá vamos a seguir camino. ¡Wow! Por favor, qué camino hermoso. Una autopista que se está construyendo. Es lo que me une Rafael hacia Vila. Me recibe mi gran amigo Diego. Allá vamos a comer alba, a descansar un poco. Para mañana seguir el viaje. A ver qué onda el monte. Fue durísimo despedirse de amigos, amigas, familiares, gente que amo. Es así. Y está listo. Bueno y después de la gira de cementerios Dejamos atrás Vila, la casa de mi gran amigo Diego y su familia Me han recibido de una manera hermosísima, por favor Me han hecho una patente para mi bicicleta Voy a dejar acá la dirección de Instagram De sorprendimiento que es Denia Graf Fue hermosísimo, ya les voy a mostrar Me han recibido con un corazón de oro, por favor Así que ahora siguiendo camino hacia el cementerio de Vila, por supuesto Dónde más va a ser Y luego hacia Porteña, tal vez, no lo sé Hay un viento Pero hace un día hermoso Miren el camino este, por favor Qué belleza la vida, ¿no? Qué belleza Bueno y como les conté El cementerio de Vila Un cementerio que no aparece en ningún mapa Mis amigos me han dado las instrucciones para llegar Y tal cual me dijeron Una cosa hermosa, gigantesca Solo les voy a mostrar un poco Panteón comunitario Es una cosa bellísima Por favor, uno de los más lindos Que me crucé hasta ahora Y me he cruzado muchísimos Una paz, una tranquilidad Todo lo que anhelo Para un viaje en bicicleta Ahí está la máquina Con patente nueva, ¿eh? Vamos Hermoso Miren esto Por favor Estas construcciones El baño por allá Como siempre les digo Es una parada técnica Encantado con este lugar Y bueno Seguimos hacia el próximo Si todo sale bien Y el viento nos deja Nos vemos En Porteña Bueno Y así nos vamos acercando A la provincia de Córdoba Ahora En unos minutos Hay una calle Una ruta en realidad De tierra Que divide la provincia de Santa Fe Con la de Córdoba Allá en el horizonte Se puede ver Bueno, no creo que en la cámara Pero Yo creo que bien Y nos vamos acercando Al primer cementerio De la provincia de Córdoba Por favor, Porteña Allá vamos Un camino hermoso Hasta ahora Me crucé Un solo auto Que vino Detrás mío Bueno Así que nada Miren ese lugar Yo pararía a dormir Ya está Si no estaría cansado Y estaría un poquito de noche Ya me quedo ahí A ver el atardecer Cocinar algo Y a tirar la bolsa De dormir No más Qué belleza Qué belleza Pedaleando el litoral Así se ve Bueno Bueno y bienvenidos Al final Al cementerio de Porteña El primer cementerio Que cruzamos En la provincia de Córdoba Una cosa Pocas veces Vista Antes Al menos por estos ojos Una cosa increíble De hermosa Por favor Unas construcciones Bellísimas Este cementerio Fue construido En el año 1931 Por el doctor Pita Sin embargo Parece hecho No sé Hace un par de años Qué bellezas Por favor Y se está Construyendo mucho más Por lo que veo Más atrás De todo esto Hay muchas construcciones Así De este tipo Que se ven acá De panteones Totalmente nuevos Y bueno Intentado Me voy a quedar A hacer algunas fotos Luego voy a ir Hasta la ciudad de Porteña Que me va a recibir Una persona Que por los que tengo entendido Es venido de una roticería Así que Espero que esta noche Haya empanadas Bueno y acá Despertando Este miércoles En el quince Construcción De la persona Que me recibió Ayer Te digo Agradecido De por vida Por este rinconcito Hace un frío Amigos Pero Dormimos al reparo Así que ahora A juntar todo Y a seguir camino Hacia Quién sabe dónde Bueno Después de 35 kilómetros De un viento Impresionante Por favor Como pocas veces Llegué hasta Altos de Chipión Acá en esta Estación de servicio Hermosa Me quedé hablando Con quien me atiende Un rato Me dio agua fresca Necesito decidir A dónde voy a pasar La noche hoy Seguramente Será abajo De un puente Que está acá A 10 kilómetros Y si tengo ganas Sigo hasta Balnearia No lo sé Después lo veré Ahora quiero irme A dormir una siesta Así que voy a ver A dónde tiro La manta Y paro un rato Bueno Eso es todo Por ahora A seguir Tranquilo Bueno Y después de pedalear Tanto Con un contraviento Como pocas veces antes Realmente pocas veces antes Llegué a un puente Se ve que hay Clandestinas acá Porque hay Tachos de basura De bebidas Y vidrios Que están recorriendo Bueno Seguro escuchan el viento Ahí Terrible Creo que me voy a quedar acá Ya no tengo más ganas De pedalear por hoy Fueron unos 46 kilómetros Más o menos Total contraviento Así que ya Suficiente Ya está Mañana Me estuve fijando En algunas aplicaciones Que enviden La distancia Y la velocidad Del viento Y voy a estar Mucho más tranquilo Así que prefiero Guardar mis fuerzas Por hoy Para mañana Poder pedalear Lo que pedalearía En dos días Tal vez Y bueno Me quedaría acá En este puente Veré si hay alguna especie De Si puedo construir Algún refugio Contra el viento Y el agua Esa Bueno No sé No me da ganas De meterme No sé si ven la sangre Pero estoy muy contento Porque Esta ruta Fue auspiciada Por Celestina Pastas Y estos pebetes Que me regaló Mi gran amigo Diego Que por favor No saben Lo que son estos Si pasan Por Porteña Tienen que sí o sí Visitar Celestina Pastas Está en calle Lavarelo Al 262 No se van a arrepentir Por favor Es una fábrica De pastas caseras Y al lado Diego Tiene una fábrica De sanguchitos De miga Por favor Yo no lo podía creer Cuando llegué ahí No podía creerlo Me hizo un tour Conocí a las chicas De la cocina Un amor Todas Así que Nada Saludos a la familia Allá Y gracias por esto Bueno y dejando atrás Balnearia Una noche hermosa Debajo del puente Que ya les mostré Por favor Creo que Hace mucho En un viaje en bicicleta No dormí tan bien Como anoche Por favor Ya saliendo De esta ruta Me crucé un camping Que está por allá atrás El camping se ve hermoso Pero apenas entré Me crucé gente Que estaba Cazando pájaros Con armas de fuego Etcétera Etcétera No era mi lugar Para nada Así que Antes de entrar Si quiera Ya decidí Seguir camino Yo a este camping Venía solo a descansar No pienso apagar Un hospedaje Con el día hermoso Que hay Así que Nada A seguir camino La ruta está tranquila Hace muchísimo calor Pero bueno Hay salud Hay ganas Y no sé Lo que me espera Adelante Así que Eso es todo Lo que necesito Queridos amigos Y amigas A seguir pedaleando Nomás Con la máquina Bueno Y estamos En otro cementerio Que no aparece En los mapas Me vengo cruzando Varios Que los cruzo Mirando hacia los costados Porque la gente Del lugar Me los nombra Este es El cementerio De Marul En provincia De Córdoba Es muy lindo Está construido En una especie De cruz En la que En el centro Se rige Esta cruz Inmensa Y por lo que Pude ver Está dividido En sectores Pero antes Les quiero mostrar Esta mesa Que parece De rituales Por favor Que rol Quiero saber Cumple Esta mesa Acá Porque No le encuentro Mucho sentido Igual queda linda Ahí está La demonia Cargadísima Full Bueno Miren lo que es esto Acá El sector Que les voy a mostrar Ahora Lo van a conocer A la vez Que yo Porque no No me puse A verlo Ni nada Es la parte De las tumbas A la tierra ¿Qué les parece? Es de hace muchísimo Realmente De hace muchísimo 1950 Leo 1948 Increíble Quería mostrarles Un poco De estos cementerios Que realmente No sé Por qué No figuran En los mapas Cuando tenga Wi-Fi Y pueda descansar Un rato Voy a A ponerme A cargarlos En diferentes Plataformas Así la gente Bueno Nada Sabe que existen Si no se los tienen Que no usar Sin querer Y para mí Esto es algo Imperdible Bueno Un abrazo Y nos vemos En la próxima parada Bueno Y dejando El cementerio De Marur Atrás Era un día Hermoso Del vareo Un lugar Hermoso Bien Donde está Construido Me crucé Con El sereno Y con Unos albañiles Que estaban Nada más Y nada menos Que abriendo Un panteón La gente Hermosísima Estuvimos hablando Un rato largo Yo cargué Mi teléfono Aproveché Saqué muchísimas fotos Y grabé Varios videos Que ya van a ver Tal vez en inglés Así que Bueno Encantado Encantado Por favor Lo vi sin querer Este cementerio Lo miré para el costado Y estaba ahí Y resultó Una experiencia Hermosísima Hermosísima Me contaron Muchísimas historias De Colimba De Rafaela De donde soy De bailes Así que A seguir camino Bueno ¿Se acuerdan De la persona Que me crucé En el cementerio El sereno El cementerio De Marul Esa persona Me marcó Un punto En el mapa Y me dijo Hay que ir a un camping Preguntá por Don Correa Que te mando yo Me dice Bueno Encontré el camping Pregunté por Don Correa Me atendió Su señora No sé O No sé qué será Y Me dijo Si ¿Querés armar La carpa acá? Son 300 pesos Saludos Le pregunté Si podía armar La carpa ahí afuera Me dijo que no Pero me marcó Otro punto En el mapa Que resultó Ser un camping Un ex camping En realidad Porque Pretende ser ahora Un lugar De avistamiento De aves Que es en donde estoy ahora Yo les voy a mostrar Bien el predio Está totalmente Abandonado Totalmente caído Aproveché A ir al baño Y a bañarme En la única canilla De la que salía agua En todo el predio Y que ya no sale más Así que me venía Súper rápido Ese es el agua Que hice Me puse ya La ropa Mucha más cómoda Que la de ciclismo A estar acá A descansar A conocer este lugar Que es hermoso Y muy grande Me imagino Que en sus años De apogeo Esto habrá estado Repleto Porque realmente Es grande Y veo que venden En este salón En este salón Pejerrey Frituras Etcétera Etcétera Está lleno De mesas de piedra Baños gigantescos Como los que se pueden ver Ahí Y tiene una bajada No sé No sé si esta Se da La laguna mar chiquita Es muy probable que sí Está lleno de flamencos Rosados abajo No creo que se puedan Llegar a ver Con la cámara Pero Una cantidad Impresionante Hay carteles Así en madera Como este Por todos lados No molestar Las iguanas Por supuesto Que no las vamos A molestar Eso no debería Ni aclararse Ya a esta altura ¿No? Pero bueno Qué lástima Que tenga que hacerse Bueno Quinchos Tachos de residuos Por todos lados Divididos Eso me parece También Muy piola Muy importante Bueno Y acá está La bajada La bajada Que no voy a bajar Porque corta ahí Esto está Construyéndose Y allá La supuesta Laguna mar chiquita Yo creo que debe ser Después me voy a poner A hacer zoom Con la cámara A ver si encuentro Desde acá El Gran Hotel Viena Que es otro De los lugares Por los que quiero Volver a pasar Sin duda Y bueno En el camping Por alguna extraña razón En un pilar Hay luz Así que puse A cargar unos dispositivos Ahí No hay agua En ningún lado Eso es una lástima Porque Tal vez Si hubiese agua Me quedaría Más de un día Pero bueno No abunde el agua potable Lamentablemente En Córdoba O al menos En los lugares Por donde estoy pasando Así que bueno Eso Quería mostrarles El camping Esta noche Me quedo acá Espero que nadie Venga A molestarme O a decirme algo No lo creo No creo que pase Allá está la demonia Probablemente Nos quedemos acá A armar la carpa Si está lindo Ni la armo Y vamos a hacer un Miwak ATR Y acá